El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, comenzamos con el rezo del Santo Rosario y correspondiente a los misterios dolorosos, vamos a colocar en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en manos también de nuestra Madre del Cielo, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona y Señora de Venezuela. Las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario Moronta, de todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y religiosas, también por la salud espiritual y corporal de toda la humanidad, para que podamos asumir con responsabilidad el deber de cuidar la casa común y de cuidarnos a nosotros mismos. Decimos todos en casa, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Recibimos sus intenciones a través de la línea de oración 0276-3413-1662. Recibimos las intenciones de nuestro oyente línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carmen Aguilar aquí, de Viva en la Grisa. Carmen, un gusto escucharla nuevamente a través de Radio Natividad. Dios le bendiga. Amén, que así sea, Padre Jan. Carmen, ¿algunas intenciones que quiera compartir con nosotros? Por la salud de una señora que se llama Adela. Por la salud de tantos enfermos postrados en sus camas, que no tienen medicina, ni quien vea de ellos, por los sacerdotes que están enfermos, también por el cardenal Uroso Sabina y por el monseñor Mario Moronta. Por mi salud también, que me encuentro un poquito algo quebrantada de salud. Y por tantos enfermos, también por las vocaciones sacerdotales, que yo no las aumente más. Por la unión de las familias, las que están separadas. Oramos también por el alma del señor Edgar Pulido, para que el señor le conceda su eterno descanso. Le encomendamos, claro que sí. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Muchísimas gracias, Señora Carmen. Bendiciones para usted. Dios me lo bendiga. Mire, para rezarle la oración a la Virgen de los Ángeles. Claro que sí, vamos a escuchar. Salve Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles. Salve Raíz, salve Puerta, que Dios paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa entre todas las más bellas. Salve a gracia a don Sella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Amén. Buenas noches, Espíritu Santo, me lo ilumine más a todos ustedes. En nombre de Dios, claro que sí va a ser así. Señora Carmen, Dios le bendiga. Y al igual que Carmen, usted puede marcar el 076-134-131662, nuestra línea de oración en Radio Natividad. Ahora vamos a contemplar el segundo misterio doloroso, la flagelación a nuestro Señor Jesucristo. Recibimos las intenciones de nuestro oyente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ángel Pérez. Ángel, ¿algunas intenciones que quiera compartir? Bueno, para pedir a la Virgen María que nos mire con compasión a todos, que nos lleve todas las necesidades de todos los enfermos, de la persecución de la iglesia, de todos los que estamos pasando y dándole las gracias por todos, por su intercesión por todos nosotros. Que nos llene de humildad y el corazón de amor a todos y el pensamiento sobre todo, para que no sigamos haciendo tanto daño entre todos nosotros. Amén, Ángel. Pedimos eso a Dios con muchísima fuerza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros de tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. Ave María purísima. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Amén. Gracias. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Santísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santísimo San José, ruega por nosotros. Y la Virgen María intercede por nosotros. Amén. Amén. Gracias Miguel, Dios le bendiga y le acompañe siempre. Al igual que Miguel, usted puede marcar el 076-343-16612, contemplando hoy los misterios dolorosos. Vamos a contemplar este misterio de la coronación de espinas a nuestro Señor Jesucristo, y con Él nos unimos a los sufrimientos de su pasión. Tenemos oyentes en línea, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Valentina Caballero. Valentina, ¿de dónde nos llama? Del Junco. Valentina, ¿algunas intenciones que quiera compartir con nosotros? Por la salud de los enfermos, por las privadas de libertad, por mi familia, por mi abuelita, por esos enfermos, por el cursillo de cristiandad, por la iglesia, por todos los que tienen el corazón duro y por Mérida. Claro que sí, a Valentina. Y no, como Dios no va a escuchar y no se va a derretir al escuchar esta vocecita tan dulce de este angelito que tenemos allí. Valentina va a colocar también a rezar a toda su familia, porque estamos escuchando allí al fondo también algunos miembros de la familia. Comenzamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tu fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tu fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tu fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tu fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tu fruta en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tu fruta entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tu fruta entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tu fruta entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tu fruta entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tu fruta entre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén María, Madre de Dios, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, amén Muchas gracias Valentina y a todas las personas que nos estuvieron acompañando allí, desde Casita con Valentina 0276-343-1662 La línea de oración aquí en Radio Natividad, la emisora que les acompaña a las 24 horas al día y que tiene este compromiso de orar junto con ustedes Contemplamos ahora el cuarto misterio doloroso, Jesús carga con su cruz apuesta camino al Calvario Lo hacemos también a través de nuestra línea de oración con nuestro oyente en línea, buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Tal vez perdimos la cobertura, buenas tardes Vamos a esperar a que nuestro oyente en línea se pueda unir nuevamente con nosotros, tal vez ese sea la cobertura Comenzamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia y de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía Virgen de Coromoto Ruega por nosotros Amén Gracias hermano Carlos por estar con nosotros Y al igual que Carlos Usted puede marcar el 076-1343-1662 Encomendando también a nuestra madre Bajo la advocación de Coromoto Los destinos de nuestra patria Venezuela Para que seamos una patria más justa Donde haya siempre y reine la paz social Paz en nuestras familias y en nuestras comunidades Contemplamos el quinto y último misterio doloroso La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Recibimos las intenciones de nuestro oyente en línea Buenas noches Muy buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Alejandro Alejandro, ¿dónde nos llama? Desde la unidad de final Alejandro, ¿algunas intenciones que quiera compartir con nosotros? Bueno, primero que todo por el sumo pontícipe El sumo pontífice El Papa Francisco Por el monseñor Mario del Valle Moronta Sí Por todos los sacerdotes Por las casas de formación sacerdotal Por las personas que tienen Ahorita están sufriendo la enfermedad del coronavirus Por los médicos Por las enfermeras Por mi familia Por mi salud personal Por las personas pobres Por los niños Por las diferentes emisoras de la radio Claro que sí, Alejandro Muchas gracias por estas intenciones Y comenzamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Tiene tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros y, bueno, una bendición especial para usted. Vamos ahora a hacer las ejaculatorias finales de nuestro rezo del Santo Rosario. Virgen purísima y castísima antes de su santísimo parto, a nos, Señora, mansos, humildes y castos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima durante su santísimo parto, a nos, Señora, mansos, humildes y castos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima después de su santísimo parto, a nos, Señora, mansos, humildes y castos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparano, gran Señor. Ave María purísima. Sin pecado de final conceder. Oh, buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogámonos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La letanía. Te acompaño en la letanía. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Jesús, Dios Padre Celestial. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. madre de cristo madre de la divina gracia madre de la esperanza madre purísima madre castísima madre siempre virgen madre inmaculada madre amable madre del buen consejo madre del creador madre del salvador virgen prudentísima virgen digna de veneración virgen digna de alabanza virgen poderosa virgen clemente virgen fiel espejo de justicia trono de sabiduría causa de nuestra alegría vaso espiritual vaso digno de honor vaso insignia de devoción rosa mística torre de david torre de marfil casa de oro arca de la alianza puerta del cielo estrella de la mañana salud de los enfermos refugio de los pecadores consuelo de los afligidos consuelo de los migrantes auxilio de los cristianos reina de los ángeles reina de los patriarcas reina de los profetas reina de los apóstoles reina de los mártires reina de los confesores de la fe reina de las vírgenes reina de todos los santos reina concebida sin pecado original reina del santísimo rosario reina de la familia reina de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo roiga por nosotros santa madre de dios en el hombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muchísimas gracias por estar con nosotros y a todas las personas que estuvieron unidos en oración en este momento pidiéndole señor que nos conceda siempre su gracia su paz y su misericordia nos preparamos para celebrar juntos la eucaristía a las 7 y 30 de la noche desde la casa de oración virgen maría de jerusalén se quedan ustedes con buena música católica aquí en radio natividad un cristiano sin rosario es un soldado sin armas radio natividad 101.7 presentó el rezo del santo rosario